Bienvenidos al episodio 19. Yo soy Alejandra López. Y un servidor Giovanni Beltrán. Estamos emocionados por platicarles el día de hoy por qué la ley de la atracción no es para todos. Entonces, una de las cosas que les queremos platicar es el problema que tenemos con la gente y la ley de atracción. Bueno, no que tenemos nosotros literal, pero el problema que vemos. O sea, lo que estamos viendo que está pasando entre la gente y la ley de atracción, sobre todo ahorita, que está de tendencia. O sea, ahorita ya todo el mundo lo conoce y obviamente ya está dividido mucho de que la gente que sí súper cree y la gente que de planísimo no. Este, pero queremos hablar sobre la forma en la que la gente está tomando esta información que pues para ellos es nueva. Para muchas personas es información de ahorita, ¿no? Como de, como el 2019 o algo así. Cuando en realidad obviamente la ley de la atracción es antigua. Y ha funcionado toda la vida. Exactamente, es una ley como la ley de la gravedad. Lo más que yo creo que antes era como un secreto a voces, ¿no? Ajá, exacto, de hecho. Y pues queremos hablar sobre las muchas preguntas que nos hacen y además de las quejas que también hemos visto que la gente tiene sobre que no les funciona y que nada se les está manifestando. Y siempre están tristes al respecto porque pues no pueden atraer nada. Entonces, es uno de los temas importantes que vamos a estar tratando hoy. También nos gustaría mencionar que por qué a algunas personas nunca les va a funcionar esta ley de la atracción. Y se va a poner bueno porque ese punto es importante. Pero también les queremos dar la solución para todo esto y lo que pensamos que está pasando de este tema. Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Millonarios, en la bebida del día estamos tomando. Algo muy raro. Bastantito raro. Que se llama Pero. Se llama Pero, así literal. P-E-R-O. Pero. Que consiste esta bebida, o contiene más bien, tiene cebada, achicoria y centeno. Ajá, yo cuando lo leí, yo qué. O sea, literal, estos son sus únicos ingredientes. Mi mamá lo compró. Bueno, no, se lo regalaron. Y entonces, pues, ahí vi que cebada es una planta, achicoria es otra planta y centeno es un cereal. Entonces, juntos se hacen un polvito tipo queriendo ser chocolate. Pero, pues, no, porque obviamente, obviamente sabe plantoso. Mi mamá dice que sabe a tierra. Pero, pues, lo combinas con leche, con azúquita y tiene un buen sabor y aparte saludable. Y aparte tiene un sabor muy parecido al café, ¿no? Más o menos, como que ahí quiere... Sí, pero falta hacer como esa consistencia más amarga del café para que ya sepa como que tenga esa textura, ¿no? Sí, de hecho. Y nos buscan como hay que hacernos millonarios. Y ahí va a haber un letrerito para mandarnos una nota de voz. Así que estaremos recibiendo sus preguntas y estamos muy emocionados por escuchar sus voces de nuevo. Lo primero que queremos hablar es por qué no les está funcionando esta ley de la atracción. Y sabemos y estamos conscientes de que esta ley siempre está funcionando. Exacto. Esa es la cosa. Es como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, no es como que, ah, déjala, apago. O sea, es lo que le comentaba yo a Ale. No es como que hay un interruptor o no sé si es así. Sí. Sí, como un botón donde puedas apagar la ley de la atracción o la ley de la gravedad. Imagínate, apagas la ley de la gravedad y todos empezamos a flotar como en el espacio, ¿no? Oye, pero qué chido es que en cuanto dijiste interruptor sonó aquí el calentón que tenemos sonó chuk, chuk. Como que se apagó, ¿no? Sí, se apagó. Como si fuera con... Fue Alexa. O Siri, ¿no? Siri, apaga el calentón. Oh my God. Pero sí, exacto. Este, para todos ustedes que se estén preguntando, ay, a mí no me funciona la ley de la atracción. No es así. Sí, a todo el mundo nos funciona la ley de la atracción. Esta está en constante funcionamiento, 24 horas del día, 7 días a la semana. La cosa es que hay que ponerlas a trabajar, ponerla, perdón, a trabajar a nuestro favor. Y también estar en sintonía nosotros mismos, o sea, para poder confabular junto con la ley de la atracción y se puedan dar las cosas. Exacto, o sea, el punto total es atraer conscientemente lo que queremos. Así es. Porque inconscientemente ya estamos atrayendo todo, 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 todo. Las personas con las que te juntas, tú las atrajiste. Las situaciones que llegan a ti, las cosas materiales o las no cosas materiales, o sea, lo que no te llega. Este, si te llegó dinero o si no te está llegando dinero. Todo eso tú lo atrajiste inconscientemente. El punto es poner a la ley de la atracción a trabajar a nuestro favor conscientemente. Entonces, pues ahora queremos hablar de como los problemas que nosotros estamos viendo en la comunidad de la ley de la atracción. Porque ya se está haciendo algo más grande. Sí. Ya más gente está conociendo este tema, ¿no? Exacto. Y es por eso que hay mucho más, pues como, como esa incertidumbre, como esa... Dudas, muchas dudas. Como, como incógnitas sobre el tema, ¿no? De que, ¿por qué? Pero es que, ¿cómo funciona realmente, no? Sí, porque entendemos que si tú, o sea, apenas estás aprendiendo sobre este tema, o que si incluso ya tienes tiempo sabiendo sobre la ley de la atracción, pero todavía no has manifestado, entre comillas, porque por supuesto que has manifestado muchas cosas, pero no algo así totalmente consciente, pues probablemente por eso te estás preguntando muchas cosas. Es por eso que Gio y yo decidimos hacer este episodio hoy. Porque sabemos que, o sea, hemos estado recibiendo demasiadas preguntas, historias, contándonos así toda la Biblia de por qué piensan que no les está funcionando la ley de la atracción, lo cual ya aclaramos, pero ahora más bien nos estamos dando cuenta de la mentalidad que hay detrás de lo que nos están escribiendo. Entonces que eso es lo que vemos como el problema principal de, pues, de por qué no estás pudiendo ver las manifestaciones que quieres consciente, ¿no? Y una de las cosas ahorita que estás diciendo que nos han escrito muchos comentarios y preguntas, lo primerito que te puedes dar cuenta por qué no está funcionando es que nos escriben con caritas tristes, ¿no? Sí, caritas tristes. O sea, ahí está, el primer enfoque que tienen las personas es lo negativo. Para que vean, ¿eh? Qué importante. O sea, con el solo hecho de que hagas eso, ya, o sea, tu subconsciente ya lo estás llenando de negatividad. Qué potente. Y es por eso que hay que ver cuál es la perspectiva que tenemos de las cosas, ¿no? ¿Cómo es que nos estamos manejando en, 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 pues, en nuestra vida en general? Y en todo, exacto, porque todo lo atraemos, sí. Y, pues, esa es una de las cosas más importantes. O sea, desde qué te estás diciendo a ti mismo con el día a día. Sí. Para saber si realmente estás como atrayendo eso que tú necesitas o que quieres. Sí. Para, para ti, ¿no? Exacto. En tu persona. Otra cosa que me he dado cuenta, fíjate, es de que me escriben mucho como, preguntas como si esto fuera, es que me acuerdo mucho de la escuela, como cuando en la escuela se hacen mis preguntas de, ¿qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Cuáles son las reglas, no? Y entiendo que, que yo he hecho videos y nosotros que también hemos hablado aquí en nuestro canal y en el podcast, ya hemos hablado de la ley de atracción antes de atraer, de cómo manifestar pareja y todo. Este, y sabemos que hay ciertas cosas que necesitamos saber y que incluso algunas las hemos llamado reglas, pero solamente es para entendernos. No porque literalmente exista como un manual, que esa es la cosa. Nosotros por naturaleza ya deberíamos de saber manifestar cosas, pero no lo hacemos por todos los paradigmas y toda la vibra negativa, por así decirlo. De hecho, precisamente ahorita que estás hablando sobre eso, hoy venía escuchando un episodio de podcast de Diego Dreyfus sobre el amor y él menciona que tenemos que vivir desde el amor, pero para comprender eso, para poder llegar a ese punto, hay que entender muchas cosas de nuestra persona, ¿no? Que sí es cierto lo que dices, la sociedad, este, todo en lo que vivimos está regido por reglas, por ciertas normas que se hacen para que no haya un caos, pero si estamos, si estamos conscientes, si estamos despiertos, dice él, y empezamos a actuar desde el amor, por sí solos, nuestro consciente, o sea, el subconsciente va a como a regir al consciente, entonces no haríamos cosas que la sociedad o las reglas nos dicen, nos impiden que no hagamos, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros hablamos mucho de que hay que actuar desde el amor, hay que cultivar más tu mentalidad, hay que tener mejores pensamientos. Sí, porque no es nomás por decir palabras bonitas, ¿verdad? Exacto. O sea, es porque sí tiene una... Una conexión con tu yo interior, pues, con tu yo cuántico. Sí repercuta en todas nuestras situaciones y en nuestra vida en general, en lo que nos pasa. Y fíjense que, yo creo que a ti también te llegan, ¿verdad? A ver, vi muchos mensajes de personas y como que, oye, y si tengo 13 años, ¿puedo usar la ley de la atracción? ¿Puedo atraer tal cosa si tengo 12? ¿Puedo... Tengo que usar una pluma negra, roja, azul o verde para mi carta de manifestación? Que son cosas que, o sea, eso no importa, no importa, no tienes que tener una edad. La ley... Es como, imagínate que en la ley... Es que se compara mucho con la ley de la gravedad, porque es lo que todo el mundo yo como que conoce como más obvio, ¿no? Sí. Este, es como si dijera, la ley de la gravedad no sirve para las personas de 10 años o menos. Creo que es una de las principales leyes que nos enseñaron en la escuela, pero ¿por qué no nos enseñaron la ley de la atracción? La ley de la asociación, la ley de... La ley de... Como es arriba y es abajo. Como es arriba y es abajo. O sea, ¿por qué no nos enseñaron más leyes? Sí, muchas leyes. Porque hay muchas leyes espirituales. La verdad es una muy buena pregunta. Bueno, y creo que parte de la respuesta es porque nos quieren mantener controlados, que se dan cuenta qué es lo que está pasando. Porque ahora que se conoce la información, la ley de la atracción, todo el mundo ahora está causando un mini caos, porque todo el mundo con mil dudas. Y a ver, ¿cómo es que esto es posible? Y yo lo estoy conociendo hasta ahorita. O sea, ahí sí. Así es. ¿Cómo es que es posible para todo el mundo, pero ya tenía 20, 25, 30, 40 años de mi vida sin saber al respecto? Así es. Y pues sí, es por eso que está muy potente la información. Y una de las cosas, como estábamos hablando, que se necesita, o sea, es por eso que estamos diciendo todo esto, que se necesita para que tú sí puedas atraer, es lo que dijo Giovanni, es un balance. Porque como haces algo, haces todo. Y de hecho, acabo yo de hablar en mi canal la clave para manifestar realmente tus deseos y les platiqué sobre un método que se llama la llanta del... Bueno, no es un método, es una forma de balancear tu vida, que es la llanta del balance. Y hablo sobre cómo es que tenemos que estar alineados para nosotros poder manifestar lo que queremos. Y les voy a poner este ejemplo. Supongamos, y esto es porque es real, nos mandan un mensaje de Ale, que yo estoy queriendo atraer a un muchacho que me gusta, o a una pareja, carita triste. Pero pues yo ya intenté todos tus métodos que tú dijiste, y no ha pasado nada, carita triste. Ya vimos cuál es el problema con eso, ¿no? Exacto. Que tú estás mandando un mensaje, ya con esa vibra, si de por sí el mensaje viene con esa vibra, imagínate tú cómo estás visualizando el atraer a esa persona, lo estás visualizando, que en realidad no funciona, que en realidad todavía no pasa, no estás teniendo paciencia, no estás confiando en que por una vez que lo pediste, ya está dado, y tú solamente estás esperando ese momento perfecto en el que se van a dar las cosas. Entonces, cuando tú... Sabemos que en lo que te enfocas se expande, es algo que hablé en el video, pero estamos enfocados en eso, en que en vez de que estés enfocado en de que, yeah, ya es mío, qué padre, que esto lo tengo en mi vida y que se manifestó, estás enfocado en, carita triste porque no me ha funcionado, carita triste porque yo ya lo pedí y no lo tengo. Ahorita que estás diciendo de que quieren atraer a personas en específico, ¿no? Me acordé mucho que también ponen de que puedo atraer a mi expareja y claro que puedes, eso es posible, pero una de las cosas que sí nos gusta recalcar mucho es que si una persona se va de tu vida, si perdiste a contacto con esa persona, es posiblemente que ya no necesite estar en tu vida. Entonces, hay que mejor ver en nuestro interior, explorar más en nuestro interior, qué es lo que realmente sí queremos, cuáles son nuestros estándares, como ya lo hemos compartido, cuáles son nuestros pensamientos que realmente nos dan armonía, paz. O sea, qué mejor hacer como una carta de la persona que sí quieres y te vas a dar cuenta que lo más probable es que no sea tu ex. Exacto. O sea, porque estarías atrayendo otra vez cualidades y una personalidad que no es lo que realmente quieres. Y si realmente va a ser tu ex, la persona que va a estar en tu vida, va a regresar, a lo mejor, no en el momento que tú quieres, pero si es esa persona, va a regresar y va a ser mucho más parecida o va a ser la persona que tú realmente estás buscando, ¿no? Ajá. Eso, eso se me vino ahorita a la mente, por eso quería compartirlo. Sí. Porque tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, o sea, porque cuáles van a ser tus pensamientos, tu perspectiva, las acciones y decisiones que estás tomando. Ajá, exacto. Sí, 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 es eso. Tiene que haber un balance. Exacto, los pensamientos, todo. Es como yo les platicaba en ese video que hice, para poder manifestar necesitamos como pedir algo y eso es voltear a nuestra vida, a nuestro hoy y ser felices. Para que, para que, es que así lo dije en el video, porque ya he explicado sobre el genio, que para cuando la ley de atracción voltea a ver nuestra vida, nos vea felices y diga, ah, perfecto, le voy a dar esto que pidió. Entonces, la razón por la que decidimos poner este título de por qué este no es para todos y alguna, o sea, hay gente que nunca le va a funcionar, es porque va a seguir sin creer. Esto que acabamos de decir de que tienen mil dudas, así de que, y si con la pluma, y si cuántos años tengo que tener, y si hago de esta forma, por ejemplo, también me llegan mensajes de, oye, y si quiero traer un carro, ¿cuál método tengo que utilizar? Oye, y si quiero traer dinero, ¿cuál método? Y si quiero, y si quiero salud física, ¿cuál dinero? Y si quiero, ¿de cuál dinero? ¿Cuál método? Este, y si quiero cambios físicos, ¿cuál? Cuando todo, en realidad, todo funciona, todo puede hacer lo que sea, la ley es demasiado amplia, el poder de nuestra mente es gigante, pero hasta que no nos lo creamos, no te va, o sea, va a seguir no funcionando conscientemente, porque ya lo aclaramos, pero te va a seguir no funcionando conscientemente, si tú sigues en el fondo de tu corazón, sin creer que es posible para ti también. Si ese poder del universo, va a fungir en tu vida, hasta que realmente creas desde tu interior, creas sobre todo en ti mismo, por eso es, eso es súper importante, cuando escuchamos acá rato, ¿no? Todos los que, que trabajan, o que practican con el desarrollo personal, que te dicen, es que tienes que creer en ti mismo, ajá, primero que en algo más, o que en alguien más, para poder avanzar en la vida, y es eso, o sea, todo, la ley de la atracción, funciona desde la creencia, exacto, en ti, la fe, eso es la fe, la verdad, sí, y aquí, vamos a cortar, hacer un corte comercial, y en la segunda parte, les vamos a estar platicando de las soluciones, para que tú no seas parte de esas personas, que no les está, que no les va a funcionar, conscientemente la ley de la atracción, te vamos a platicar de algunos métodos, de la visualización, y de lo más, más, más sencillo, que tienes que hacer, para poder manifestar todos tus deseos, hoy. I was lightning, before the thunder, también, también, en las recomendaciones, de los cinco sentidos, en este episodio, toca el gusto, y yo les quiero recomendar, dark chocolate, ¿cómo se dice en español? chocolate oscuro, chocolate oscuro, este, obviamente, bueno, no obviamente, verdad, porque si te gusta con azúcar, adelante, pero si prefieres sin azúcar, hay muchas opciones, si hay, y la razón por la que lo recomiendo, es porque a mí me pasaba, que terminaba de comer, y luego, luego, ya quería café, chocolate caliente, algún tipo de dulce, algún tipo de bebida, algo como para, es como para darle fin, a lo que ya comí, ¿sabes? El postre, ¿no? Ajá, como el postre, que siempre queremos, después de comer. Entonces, para, ajá, entonces, para no ir por una galleta, o por algo así, no saludable, he estado comiéndome así, un cuadrito, de chocolate oscuro, y con eso tengo, y puedo pasar, pues, mis siguientes dos, tres horas, hasta mi snack, súper a gusto. Es por eso que yo les quiero recomendar, que lo busquen, y que lo tengan siempre ahí a la mano, por si tienen esos, en inglés se le dice cravings, o sea, esos antojos, cada que terminan de comer, de una galleta, de algo dulce así, bien intenso y azucarado, yo les recomiendo chocolate oscuro, chocolate oscuro sin azúcar. Y pues, hablando de chocolate, yo les quiero compartir, un smoothie, que se llama sweet cacao, que, pues, en español, ¿qué es? Cacao dulce. Sí, de hecho. Cacao dulce, y es una, pues, esta bebida contiene plátano, dátil, cacao, obviamente, leche de almendra, vainilla y miel, por si quieren ahí, hacerlo, experimentarlo y hacerlo por su cuenta, estaría buenísimo, y pues, sería otra, pues, otro tipo de postre, ¿no? que te puedes dar después de una comida, y que no es como que, no tienes como esa culpa de que, ay, es algo como, no sé, a lo mejor que tiene mucha azúcar, o que puede ser muy grasoso, o algo, ¿no? O que es muy dulce. Sí. Y bueno, esas fueron nuestras recomendaciones de los cinco sentidos, trátenlas en casa. Sí. A ver qué tal. Y nos pueden mandar por Instagram, o etiquetar en alguna foto, si llegan a hacer la receta del smoothie. Y si nos dicen, está buenísimo, pues, te ponenlo ahí. Y continuando con el tema, millonarios, viene lo bueno, que es la solución. Sí. Posibles, hay posibles, posibles soluciones para, sí, atraer todo lo que tú quieres. Cinco soluciones. No, ya saben que, toda la información que les compartimos, es porque es información que nos ha funcionado a nosotros. Exactamente. Y queremos que también te funcione a ti. Y una de esas cosas es de que, obviamente te tienes que empapar de la información adecuada o necesaria sobre el tema que estás conociendo, ¿no? Ya sean videos, audio libros, todo aquello que te vaya formando en ese ámbito. Que por eso entiendo cuando, pues, todas esas preguntas que dijimos que nos hacen al principio, lo entiendo porque, efectivamente, quieren tener la información correcta. Y por eso, yo entiendo. O sea, entendemos todos los aspectos de dónde vienen y, y a pesar de que nosotros digamos, es que no necesitas preguntar eso porque, porque la ley de atracción de todas maneras te funciona, no importa, este, con que tú estés consciente, consciente de todo esto, ¿no? Entendemos de dónde vienen y agradecemos que, que vengan a nosotros para saber la información. Y esperamos que este podcast sea parte de su empapamiento de información, Sea parte de su formación de la ley de la atracción. Exacto. Entonces, también continúen viendo videos, continúen escuchando audiolibros, continúen llenándose de todo, todo, todo lo que puedan sobre este tema, porque es como, la verdad, nosotros y uno, baby, que cada vez, o sea, seguimos aprendiendo sobre esto, a pesar de que manifestamos conscientemente demasiado, la verdad es que siempre vamos aprendiendo más y nosotros dijimos, wow, o sea, nos vamos dando cuenta de que cada vez es más fácil. Sí, cada vez entendemos más por qué nos pasan las cosas y cómo es que actuamos, qué es lo que pensamos, qué fue lo que hicimos para que pasara lo que ya se manifestó en nuestras vidas, ¿no? Y cómo es que todo se alinea a lo que estabas tú diciendo hace rato, cómo es que nuestros pensamientos se alinean con nuestras acciones, con nuestras emociones, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos y es ahí en donde están los resultados. Exacto. Wow. Entonces, les queremos platicar sobre los métodos que ya hemos hablado antes, los que utilizamos nosotros y con los que hemos tenido resultados, que por supuesto, casi todos involucran, si no es que todos, la visualización, que esto es lo más importante en la ley de la atracción, es que tú visualices lo que quieres, y tengo un video que se llama ¿Cómo visualizar? Entonces ahí explico exactamente cómo hacerlo, que es básicamente así de sencillo, cierras tus ojos, te imaginas teniendo lo que estás pidiendo o estando de viaje en donde quieres, o ya con la persona que deseas, o si es una pareja ya te imaginas con alguien, el punto es que te imaginas como si ya fuera el presente teniendo, siendo o estando en donde quieres, ¿no? Pero la diferencia es que no nomás te lo estás imaginando sabiendo que, ay, pues estoy aquí daydreaming, ¿no? Soñando despierta, o sea, no, lo visualizas sabiendo que ese momento es exageradamente poderoso porque lo estás decretando al universo y te va a llegar. Y no es como que lo estás imaginando y, ay, a ver cuándo se da. No, exactamente. Uy, a ver si algún día. Exactamente. El típico algún día, el síndrome de algún día, ¿no? Sí. Como dice Ale, es mucho más profundo el visualizar. Sí. Es conectarte contigo mismo, con el universo, con esa fuerza creadora, esa fuerza universal, como lo quieras ver. Ajá, esa fuerza suprema. Fuerza suprema, superior, que te lleva a estar donde tienes que estar, pues, o lograr las cosas que tienes que lograr. Que, que eso es, es que es muy básico, la neta, es muy simple, más bien. Es muy simple, pero nosotros mismos somos los que nos complicamos esa existencia, ¿no? Ajá. Somos los que ponemos nuestra propia barrera, o ponemos esa barrera con esa conexión, ¿no? Lo cual se entiende porque los paradigmas. Sí, y eso es muy entendible, y es algo que, pues, nos encanta poderte ayudar en eso, porque nosotros, en algún punto de la vida, también estuvimos igual. Claro. Y recuerden, parte de la visualización, además de cerrar los ojos, y saber que es un momento importante, es conectar lo que tú estás pensando, e imaginando con tus emociones, porque de así se rige la ley de la atracción, son emociones. Entonces, imagina, si estás visualizando un carro, literal, visualiza cómo tú te estarías sintiendo, ya teniéndolo, o sea, ya lo tienes. Entonces, qué música traes en el carro, qué ropa traes puesta, por qué calles vas manejando, cómo te sientes de que se te manifestó. Eso es lo que hacemos, ¿sí no, baby? Sí. Literal. Cada que vamos a manifestar algo, lo cerramos los ojos y visualizamos como que ya lo tenemos y que estamos agradecidos. O sea, lo visualizamos y digo que no manches, qué padre, qué chingoncísimo, que somos tan poderosos como humanos para poder manifestar esto, ¿no? Y si tienes la oportunidad, siéntelo en vivo. O sea, si puedes ir a algún lugar y estar donde está esa cosa que tú quieres, ya sea un carro, casa, teléfono, computadora, si vas a algún lugar y puedes sentirlo, puedes escribir, puedes, puede ser algo tangible, visualizarlo, el color, el sabor, el olor. Todo. Si lo puedes ver, es mucho mejor porque se puede como, como adelantar el de esos pasos, ¿no? para atraerlo a tu vida. Totalmente, totalmente. Entonces, por supuesto, aquí unos métodos que les pueden ayudar. El primero y el más conocido es el tablero de los sueños. Aquí estamos viendo uno. Aquí estamos viendo el mío. Este, es el, es el, el más conocido, es el que ha revolucionado y hay mil ocho mil millones de videos en YouTube de cómo hacer un tablero de los sueños. Yo también tengo varios en mi canal. Este, y de cómo, cómo funciona, pero creo que. Y te fijas que ahorita que estás hablando que es uno de los más importantes del tablero de los sueños, es algo que nos, nos inculcaron desde pequeños en las escuelas. O sea, si nos ponían a hacer recortes, ¿te acuerdas? Sí. Ay, que tú, pero no me acuerdo si le llamaban como tablero de los sueños o. Collage nomás. Collage, le llamaban collage, cierto, que pon tu collage de cosas que te gustan o cosas que quieres. Es que eso que estás diciendo es a lo que iba exactamente, mira, estamos bien conectados. Porque no te explican a profundidad. Exacto. O sea, te lo dejan como, el tablero no es algo así como, ay, recorta lo que, lo que quisieras y tu vida en sueños, ahí lo dejas y bye. O lo que te encuentres, ¿no? Porque a veces, tráiganse revistas y tijeras y goma para hacer, y una cartulina para poder hacer un collage. Ajá. Pero pues, tú veías las revistas, ah, esto me llama la atención. Pero no, a lo mejor no es algo que realmente querías para tu vida, ¿no? No es algo en específico que entonces, ahí es cuando el universo dice, ¿quieres esto? ¿No lo quieres? O sí te lo da, pero no es algo que realmente tú wow. Porque a lo mejor no hay una conexión emocional, o sea, no hay un sentimiento que te, que te da eso que estás visualizando, que pues probablemente te lo da, pero tú te sientes igual, ¿no? Ajá. Y es por eso que, o sea, el tablero de los sueños es demasiado poderoso. De hecho, estábamos escuchando el podcast de Diego Dreyfus, en donde habla sobre el tablero de los sueños, que él tenía, él tenía un tablero, pero cada que lo veía, se sentía como la carencia. Por ejemplo, si tenía un carro ahí, él, en vez de visualizar, es como que, yeah, ese carro es mío, y estar feliz y agradecido de que ese carro estaba en camino hacia él, más bien decía, ay, pero todavía no tengo ese carro, y volteaba a ver su realidad, y era de que un Toyota, no sé qué carro dijo, ¿no? Sí. Pero, entonces, eso, creo que ahí es donde está, no significa que el tablero de los sueños no funcione, significa que si tú estás teniendo ese tipo de sentimientos, hacia algún método, que en este caso para él fue el tablero, no lo utilices. Exacto. Utiliza un método en el que tú te sientas, no como carencia, no como que te falte, y como que estás pidiendo al universo, ¿por qué lo necesitas y no lo tienes? Exacto, si sientes lo contrario, como si estás frustrado, si estás triste, si te causa ansiedad, o sea, pues, ni modo, es como cualquier cosa en la vida, intenta con algo más, ¿no? Si eso a ti específicamente no te está funcionando, puedes intentar con algo más. Exactamente. Y es por eso que aquí te estamos compartiendo diferentes métodos de, de ley de la atracción, de visualizar, para que puedas ver en cuál encajas tú, cuál es lo que más se conecta con tu persona, ¿no? Correcto. Entonces, otro método es la carta de manifestación, que también, es que yo tengo videos de todo esto en mi canal, este, de hecho, la forma en la que yo manifesté a Giovanni, fue mediante la carta de manifestación, yo le hice una carta al universo, y puse gracias Padre Santísimo, ah, pues, ya hablamos en el podcast, ¿no? En el podcast de atraer, este, ah, pues, exactamente, escribí como yo quería al hombre de mis sueños, y dos años después, o tres, no me acuerdo, conozco a Giovanni, y era exactamente, bueno, es, era, es exactamente lo que escribí en esa hoja. Y de lo contrario, yo no hice una carta, pero hice un decreto al aire, o sea, igual, describí a la, a la chica de mis sueños, la persona que realmente, con la que yo me quería quedar toda la vida, y, pasó lo mismo, pasa alrededor del mismo tiempo, y conozco a Ale, o sea, a mí me funcionó, el decreto al aire, exacto, que es algo que ahorita vamos a hablar, ajá, más a profundidad. Otro, otro método es el de los globos, este es un método que tengo, en mi video, de tres métodos nuevos, de la ley de atracción en mi canal, dije eso medio rápido, pero me entendieron, este, y, se trata también de visualizar, es que tú dibujas un globo en una libreta, y escribes adentro el deseo, lo escribes como si ya lo tuvieras, o sea, gracias Padre Santísimo, porque me llegaron, este, no sé, tres mil quinientos dólares, para pagar esta oportunidad, porque a las deudas, les preferimos decir esta oportunidad, para pagar esta oportunidad, o incluso gracias, porque la oportunidad, de tal cosa, o sea, la deuda que debas, está totalmente pagada, y, estoy totalmente en paz financiera, ¿no? Entonces tú arrancas la hoja del globo, y luego visualizas, cómo es que es un globo real, y lo puedes hacer con globos reales también, visualizas, cómo es que tú, dejas ir el globo, y lo dejas ir, y das gracias, porque ya, lo mandaste al universo, y el universo, ya, la ley de atracción lo agarró, haz de cuenta, este, otro método, es el método de la vela, que es este, el método, en cómo manifestamos, nuestro anillo de compromiso, que estuvo buenísimo, eso, sí, acabamos de, de hacer un vídeo en mi canal, en donde también salió Giovanni, y explicamos, cómo funciona exactamente, el método de la vela, el cual, lo sacamos, este, de un libro, que venía con las barajas, de cartas de tarot, de mi tía, o sea, no sabemos cómo se llama el libro, no sabemos cuáles eran las cartas, pero de ahí sacamos este método, y nos funcionó, porque lo hicimos, para manifestar el anillo, este método, es el más nuevo, que estamos conociendo, hoy en día, y creo que, fue muy poderoso, para nosotros dos, demasiado poderoso, en pareja, sobre todo, y quisiera, leerles específicamente, cómo funciona, esta, este método, de la vela, y dice así, relájate, mientras miras, fijamente, la flama, de una vela blanca, e imagínate, en la situación actual, desenvolviéndote, maravillosamente, observa, y siente, a todos los involucrados, sonrientes, contentos, y plenos, siéntete, a salvo, y seguro, desde tu estómago, a todo tu cuerpo, y mente, entrega, cualquier preocupación, acerca de cómo sucederá, este resultado positivo, a Dios, y los ángeles, el cómo, es manejado, por la sabiduría infinita, y amor de Dios, si quieren saber más de este método, pueden ir a mi video más reciente, ah no, creo que no es el más reciente, pero uno de los más recientes, este, y wow, se llama, la llanta, ah no, ese no, todo mal, no, entonces, creo que sí es el más reciente, se llama, este, cómo manifesté, mi niño de compromiso, con el método de la vela, si es el más reciente, todo mal, este, pero sí, wow, y, fíjense que esto, este método lo aplicamos, Giovanni y yo, en la sala de mi casa, este, pusimos nuestra vela blanca, que es un sirio, e hicimos exactamente esto, ¿verdad baby? Exactamente, y que como la semana, se manifestó el dinero, para que pudieras comprar el anillo, si, yo creo que como la semana, o menos, yo creo, o sea, fue muy rápido, fue rápido, fue rápido, tan rápido, que ni nos acordamos, realmente cuándo fue, no, y les teníamos que decir, que eso es algo que no comenté en el video, que nosotros teníamos, posponiendo y posponiendo, cuando hacíamos la meditación, ¿te acuerdas? Sí, todos los días, yo te decía, baby, la meditación, la meditación, digo, el método de la vela, el método de la vela, y el sí, sí, después, y se nos pasaba el día, y luego se nos olvidaba, y el otro día se nos pasaba, o sea, que estuvimos como tres semanas, o dos semanas, sin hacer el método, dos semanas, más o menos, o sea, y no lo hicimos, y hasta que lo hicimos, se manifestó, y me acuerdo que, cuando lo hicimos, fue como un martes, un miércoles, fue más o menos un día así, quién sabe si funciona mejor, en un martes, ah, cierto, funciona siempre, este, otro método, que también tengo en mi canal, es el de, yo presente, versus mi yo del futuro, y esto, agarras una libreta, y en la hoja del lado izquierdo, te dibujas a ti mismo, con todos tus pensamientos, y actitudes del día de hoy, o sea, incluso hasta te dibujas, como estás vestido en ese momento, con todas tus actitudes, con todos tus pensamientos, con toda tu personalidad, tus habilidades, y en la hoja del lado derecho, te pones a ti, con la ropa que quisieras, con el estilo que tú quisieras, y empiezas a visualizar tu vida, como la quieres, entonces ahora empiezas a, a poner ahí, por ejemplo, ya terminé la carrera, bla, 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 y un año después, doce meses, vuelves a checar, y puedes ver qué es lo que se ha convertido en realidad, y vuelves a ser otro, vuelves a ser otro de tu yo presente, y lo que quieres en el futuro, y es una forma, en la que podemos poner en papel nuestras metas, visualizar lo que queremos, y pedir al universo también. Y pues eso nos lleva, a lo que hemos hablado mucho, ¿no? Que son las afirmaciones también. Oh, yes. Y de hecho ustedes, millonarios, y fabulosos también, pueden saber más ya, sobre las afirmaciones, porque han estado adquiriendo, los, los audios subliminales. Esa es otra, o sea, unos son las afirmaciones, y otros son los audios. Y existen, por eso, pero dentro de, existen, pero esas afirmaciones, pues son, son como, la seguridad que tenemos, de que ya vamos a estar, o ya vamos a tener lo que, que deseamos, ¿no? Sí, es una forma de engañar a nuestro, a nuestro consciente, para que se pase el inconsciente, con las cosas que queremos que se manifiesten. Es una forma de reprogramar nuestro subconsciente, ¿no? Exactamente. Entonces las afirmaciones pueden ser, o sea, cualquier tipo de oración que comience con, o yo estoy, o yo soy, o mi, esto, o sea, tiene que comenzar. Tiene que ser en primera persona, ¿no? Exacto, tiene que ser en primera persona, y este, y tiene que terminar, no siempre, pero cuando quede, que termine con un, en este instante, en este momento, todos los días. O ahora mismo, ¿no? Exacto. Este, también tengo video explicando todos los detalles sobre las afirmaciones en mi canal. También tengo un video explicando todos los detalles sobre los audios subliminales, que de hecho Giovanni y yo, tenemos audios subliminales en venta, les vamos a dejar el link en la cajita de descripción, está en mi tienda, que es soyalejandralopez.com diagonal tienda. Este, tenemos audios para, para elevar la autoestima, y amor propio, para hombres, para hombres, para mujeres también. Y otro para mujeres. Y para atraer el dinero. Para atraer el dinero, exactamente. Y próximamente estará saliendo ahí uno especial, ¿de acuerdo? ¿De qué? Pues en el, en el evento de Feliz con Éxito. Sí. Va a salir ahí un bono especial, que si se meten a ver la información, sabrán que, de qué trata, ¿no? Exacto. Va, va, vamos a sacar un, este, audio subliminal para atraer pareja, que les platicamos en el episodio, hace como dos o tres episodios, en el de atraer pareja, este, y este va a ser exclusivo para todos los que compran el paquete premium del evento Feliz con Éxito. ¿Qué es el evento, Vivi? Tú platicas. Ese evento consiste en prácticamente todo sobre la ley de la atracción, ¿no? De hecho. Son muchos ponentes que tienen bastante conocimiento sobre el tema y pues obviamente van a estar explicando diferentes situaciones en las que puede aplicar la ley de la atracción, ¿cómo les ha servido a ellos? O sea, ¿qué experiencias, qué historias pueden tener ellos? Exacto. Este, te van a dar cursos, te van a dar cursos en específico de cómo actuar sobre esto. Va a haber este, ya sea meditaciones, va a haber audios como nosotros lo estamos haciendo. Sí, y ¿sabes qué es lo más, lo más impresionante? Es lo que más me gustó, que es un evento virtual, que todas las personas pueden ir, no importa en qué parte del mundo estés, no tienes que viajar, es un evento virtual, y de hecho es completamente gratis. Tú, va a ser del 6 de mayo al 12 de mayo, y es como dijo Giovanni, todo, o sea, finanzas con la ley de la atracción, salud con la ley de la atracción, amor con la ley de la atracción, todo, 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 y pues va a ser de esas fechas y van a estar saliendo como diferentes ponencias con personas, con personalidades que tienen bastante experiencia con la ley de la atracción, y nosotros somos partes de esos ponentes. Nosotros también vamos a estar hablando sobre cómo nos atrajimos, los pasos exactamente, cómo es que el amor propio es demasiado importante para atraer una pareja, a tu pareja ideal, al amor de tu vida, y este, y cuando salgan cada video en esos días del 6 al 12 de mayo van a estar disponibles gratis desde 24 horas desde el momento que se publiquen. Ya si tú quieres recibir cada entrevista, cada ponencia en modo audio como si fuera podcast, o si quieres poder ver cada ponencia en el momento que tú quieras, y también si quieres recibir todos los bonos que todos los ponentes estamos ofreciendo, que en nuestro caso es el audio subliminal, pero también hay cursos, coaching, meditaciones, ebooks, ebooks, todo, 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 entonces vas a tener que adquirir el paquete premium, que les vamos a dejar el link en la cajita de descripción, y solamente para los que escuchen este episodio y los que han escuchado nuestro en vivo, les vamos a dejar un link de descuento especial, ya que está a 88 dólares el precio original, pero ustedes que están aquí escuchando esto, millonarios, tienen el descuento para que les salgan todas las ponencias, todos los bonos y todo, este, junto con nuestro audio subliminal en 55 dólares, así que esos links van a estar en las cajitas de descripciones, no importa en la plataforma donde los estés escuchando, y ahora sí, bueno, después de nuestro corte comercial, este, en efecto, los audio subliminales, este, funcionan tanto, porque, sobre todo si te los pones cuando estás dormido, cuando estás distraído, haciendo otra cosa, porque va directamente a tu inconsciente, y nuestra mente es demasiado poderosa que logra descifrar esas palabras e internalizarlas y mandar las ondas correctas al universo. Es una forma de romper paradigmas, ¿no? Estructurales, mentales, que tenemos desde, desde hace mucho tiempo, desde nuestros antepasados, súper arraigados, exacto, y, y pues empezar a meter una nueva información a nuestro subconsciente, ¿no? Exacto. Aquí se trata de desaprender para poder aprender. Oh, sí. Y eso es muy, muy potente. Y, y aquí, cabe mencionar que mucha gente nos dice, es que no alcanzo a escuchar las voces. Oh, en nuestros audios. En los audios subliminales. Pero una de las cosas que deben de saber, millonarios, que es muy importante, porque no se lo estás diciendo al consciente, se lo estás dando, se lo estás enviando directamente al subconsciente, ¿no? Al inconsciente. Al inconsciente. Porque como dice Ale, y lo compartió en su video, que existe un ego, ¿no? El consciente tiene un ego. Sí. Que hace, te hace tener como, como juzgar lo que te está llegando a tu mente. Ajá. Como que juzga la información, juzga, no, pero es que yo no creo que sea así. Exacto. Yo no creo que de esa manera pueda pasar. Entonces, como que bloqueas la afirmación. Bloqueas la afirmación, entonces, pues no, realmente no te funciona porque sigues con tu misma creencia, sigues con tu misma mentalidad, con ese mismo archivo que tienes incrustado desde hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que, pues que trabajes para temas en específico, ciertos audios subliminales, ¿no? Sí, exacto. Y que ya puede ser dormido, puede ser despierto, o que lo más común, o lo que más se recomienda es que sea cuando estás tranquilo, ¿no? Sí, exacto. Y no sé si mencionamos, pero dentro de los audios subliminales lo que contiene son afirmaciones, que es lo que está hablando Giovanni, y las afirmaciones, que es lo que estábamos hablando anteriormente, este, que te la repitas en la mañana y te la repitas en la noche y cada que te acuerdes durante el día. Solamente quería dar ese detalle, como por si tenían la duda. Este, y para terminar, creo que lo más importante para que te funcione conscientemente la ley de la atracción es practicar. Como en todo en la vida. O sea, así empezamos nosotros. Yo desde hace años conozco la ley de la atracción y apenas ahorita estoy teniendo mis manifestaciones, estoy entendiendo las cosas y uno se desespera. Es por eso que la ley de la atracción no es para todos. Digo, la ley de la... Sí, la ley de la atracción no es para todos porque constantemente te estás preguntando que no... O sea, pues ya, lo que dijimos. Ya lo iba a volver a repetir todo. El punto es que todo esto que te estamos compartiendo de los métodos de la ley de la atracción es para que puedas llegar a... hacia un punto, ¿no? Hacia un destino, hacia una meta que tú te estás proponiendo, ¿no? Es... Pero sobre todo es siempre, siempre hacer una retroinspección, tener pensamientos internos, o sea, platicarte contigo mismo y a través de esto es como una guía, como una guía de cómo lo vas a hacer. Sí, y es que la verdad manifestar es un arte. O sea, es un arte y a pesar de que sí nos tendría que salir totalmente natural, pues no es así porque hay personas que se la pasan diciendo como que no, que hay que ser realistas, que esas cosas mágicas no funcionan y por eso es que la ley de la atracción es para todos. Definitivamente, conscientemente, pues, no es para... Digo, no les va a funcionar de la forma en la que queremos, en la que nosotros sí como millonarios estamos deseando porque hay personas que van a seguir diciendo que no hay que ser realistas, que esas cosas ni existen, que a ver, compruébame, compruébame con métodos científicos. Ok, pues, ¿sabes qué? No la apliques. ¿Sí me explico? Conscientemente no la apliques, aunque no quieras, aunque no creas, te está funcionando. Entonces, al final de cuentas, millonarios, y esto yo creo que es nuestro súper mega propósito de este episodio es que sepan que no necesitan ningún método, que la ley de la atracción literalmente funciona con tan solo decretar al aire, lo que Giovanni hizo para atraerme a mí. Exacto. Con el decreto al aire, con tan solo visualizarlo una vez, con tan solo el decir, ay, se me antojó esto, como cuando yo atraje mi viaje a Disney, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en el carro y yo dije, ya lo hemos platicado también en otro podcast, en otro episodio del podcast, yo dije, ya, ya me tocaré Disney, ¿sabes qué? Decreto que ya, es hora, estamos en Disney, punto final. A los cuatro días, me habla mi familia, un primo me invita a mi hijo, yo te pago Disney. Y yo, ¿qué? O sea, y me fui a Disney después de años sin ir a Disneyland. Entonces, así es como nos debería de funcionar todo el tiempo. La razón por la que no pasa es por todo lo que platicamos, los paradigmas, los pensamientos, las caritas tristes, por así decirlo. Pero los métodos, por supuesto, que a nosotros nos se dan cuenta, hicimos el método de la vela porque sentimos una conexión directa con Dios, con los ángeles, con el universo, cuando estamos haciendo los métodos. Entonces, si a ti todavía no te funciona, no más visualizar, no más decretar al aire, utiliza los métodos, los puedes utilizar para siempre, pero también los puedes utilizar como práctica para llegar al punto en el que simplemente dices y se cumple. Pide y se te dará. Millonarios, regálenos su like, síganos, followeanos, pon tus estrellitas, tus comentarios, todas tus reseñas, todo aquello que aparezca en donde sea que nos estás viendo en todas aquellas redes sociales, porque creemos que si esta información te puede ayudar, puede ser que también pueda ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, si crees que realmente te está ayudando, compártelo, comparte este link, comparte este podcast, comparte donde pueda que sea. Que se rola la información a todo el mundo mundial. Millonarios, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones y buenas vibras. Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Gracias. 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 Gracias.